Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Porque esta noche, no puedes dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas, si es a tu madre, o a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche, Él te acompañará No vayas solo, por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros, en nuestro lado, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad